Tengo una pinita que marca mi huella Tengo una pinita que canta dolor flotando Pa' qué, pa' qué, pa' qué Seguir llorando pa' qué Lava una puerta, frere Lava una puerta, óyele Tengo una pinita que canta dolor flotando Tengo una pinita que canta dolor flotando Tengo una pinita que canta dolor flotando Tengo una pinita que canta dolor flotando